Nelson Mandela Será recordado como un icono de la moral. Su partida no es el fin de su historia, por el contrario, es ahora una leyenda. La noticia de su muerte da la vuelta al mundo y por ello lo conocerán todas aquellas generaciones que desconocían su existencia. Mandela nació en Sudáfrica el 18 de julio de 1918. Fue abogado de profesión y político por convicción. En 1944 ingresó al Congreso Nacional Africano, un movimiento de lucha contra la opresión de los negros sudafricanos, llegando a convertirse en líder de la Liga de la Juventud del Congreso que organizaba campañas de desobediencia civil contra las leyes segregacionistas. Durante 10 años se dedicó a luchar contra el régimen racista de su país. En varias ocasiones fue arrestado y acusado de alta traición, pero lo liberaban por falta de pruebas. En 1962 todo cambió. Luego de una gira por diversos países africanos en busca de apoyo para su causa, fue arrestado y posteriormente, en 1964, condenado a cadena perpetua. En ese instante Mandela se convirtió en la prueba viva de la segregación racial en Sudáfrica, pero también se convirtió en un símbolo de lucha por la igualdad en el mundo entero. Mientras estuvo encarcelado en penosas condiciones, su esposa, Winnie, simbolizó la continuidad de la lucha. Los gobernantes sudafricanos de aquella época rechazaron todas las peticiones de libertad. Tuvieron que transcurrir 27 años, hasta que Frederick de Klerk asume el poder en 1989 y deroga las leyes segregacionistas, liberando a varios políticos negros, entre ellos Mandela, quien abandonó la árida isla Robben. En 1993, Mandela y de Klerk reciben el Premio Nobel de la Paz. Al año siguiente, Madiba, como cariñosamente le dicen, hace noticia nuevamente, asumiendo la presidencia de Sudáfrica y dándole por primera vez a su pueblo la oportunidad de elegir libremente a un gobernante. Su gobierno puso en marcha una política de reconciliación nacional. Desde entonces, Sudáfrica nunca más fue la misma.